¿Por qué terminó la relación entre Miley Cyrus y Cody Simpson? El 19 de abril, durante la aparición del nadador de 25 años en The Kylan Jacky O'Show, él compartió lo que llevó a la desaparición de su relación con Miley, de 29 años, después de que la pareja terminara en el 2020. Fue una especie de decisión mutua entre nosotros sabiendo que íbamos en diferentes direcciones en nuestra vida, dijo. Yo acababa de comenzar a entrenar en ese momento. Entonces, mi vida estaba cambiando y sabía que tendría que regresar a Australia para hacerlo de manera adecuada y profesional, y ella solo iba a lanzar todo su nuevo álbum, iba a salir de gira. Fue realmente un escenario de bifurcación en el camino. Cody agregó que no había resentimientos entre él y el cantante de We Can't Stop. Estábamos en diferentes lugares, compartió el cantautor australiano. Tuvimos un gran año increíble juntos y todo, vivimos juntos durante toda la cuarentena de COVID. Cody y Miley terminaron en agosto de 2020 después de menos de un año de relación. Ese mes, la cantante de Wrecking Ball, habló sobre su vertiginoso romance, que terminó exactamente un año después de la fecha en que ella y su ex marido Liam Hemsworth se separaron. Como todos los demás a esta edad, solo estamos decidiendo quiénes queremos ser con nuestras vidas. ¿Qué queremos hacer con nuestras vidas? Compartió ella en un Instagram Live en ese momento. Entonces, no hagan que sea una historia dramática si la semana que viene salimos a cenar o a comer pizza. Hemos sido amigos durante 10 años y seguiremos siéndolo.